ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO Elementos del ejército mexicano, fueron emboscados por sicarios del cártel del noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos se dieron, cuando un convoy de militares, realizaban patrullajes de vigilancia, cuando de momento fueron atacados a balazos desde diferentes puntos, a lo cual los soldados, repelieron la agresión haciendo uso de sus armas de cargo. Los militares pidieron apoyo a sus compañeros, ya que se trataba de una emboscada. Hasta el momento las autoridades federales y estatales no se han pronunciado sobre los hechos. En el lugar, se encontraron estrellas ponchallantas, ya que una unidad del ejército quedó volcada. Extraoficialmente, se habla de un militar herido. Se implementó un fuerte operativo, para dar con los responsables de esta agresión. Ups, se recuerdan de un gran Dollarado, se conoceran ch чувств retired a su cantidad de griep de plant. Gracias por ver el video.